Queremos recordar a Lidia Maradiaga Casi, líder sindical que fue asesinada por la Guardia Somosista el 22 de abril de 1966, hace 53 años en el municipio de Santa Rosa del Peñón de León. Histórica, compañera, líder de los trabajadores, a quien recordamos no solo en la fecha de su aniversario natal o de su asesinato, sino que la llevamos dentro de nuestros corazones y le rendimos homenaje cada día con nuestro trabajo dedicado a Amoroso y con nuestra convicción de victorias, porque vamos adelante. En esta Semana Santa se desplazaron más de 3 millones y medio de personas de todos los departamentos a disfrutar en familia de las actividades propias de la temporada y a disfrutar también, a participar con fe, con devoción en todas las tradiciones de nuestra fe cristiana. Entre las actividades importantes para las madres hay una entrega de más de 3.000 títulos de propiedad, la mayoría a jefas de hogar, mujeres madres en todo el país. Nos comunica el compañero Hernán Estrada esta buena noticia y estos títulos se empezarán a entregar a partir del primero del mes de mayo. ¡Gracias!